Lo que nosotros buscamos para nuestros clientes, para nuestros invitados, para nuestros comensales es que vivan una experiencia dentro de un verdadero recinto de la mexicanidad. No es una casualidad que el restaurante Arroyo esté cumpliendo 80 años. Un restaurante que perdura a través del tiempo, no puede ser por otra cosa más que por la combinación de la calidad de sus productos. Y no reparamos en costos para asegurarnos de que la calidad de los alimentos y de los insumos con los que preparamos nuestros alimentos sean de la mayor calidad posible. Un buen ejemplo es que el cordero, por ejemplo, la carne con la que hacemos nuestra barbacoa, la importamos de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es el país productor por excelencia de mayor calidad mundial en materia de cordero. Tenemos contacto con proveedores locales de frutas, de verduras, con hortalizas, que tenemos probada su calidad y que tenemos acuerdos con ellos para comprarles su producción directa, pues desde papas hasta zanahorias, pasando obviamente por todas las verduras y las frutas. Si algo caracteriza a Arroyo es los espacios que tenemos en el restaurante. Entonces las medidas de sana distancia nos ayudan muchísimo. Nosotros estamos manejando prácticamente dos metros entre mesa y mesa. Por nuestra capacidad instalada pudimos armar mesas para cuatro comensales que tienen distancia entre comensal y comensal de prácticamente un metro ochenta, lo cual garantiza que la seguridad de nuestros invitados, de nuestros comensales, permita tener toda esta tranquilidad. Si la misión de Arroyo es conservar las tradiciones y la gastronomía mexicana es una, este año estamos cumpliendo diez años de que se reconoció como patrimonio de la humanidad por lo mismo. Nosotros sentimos la responsabilidad de mantener esos sabores típicos, tradicionales. Todas nuestras recetas surgen desde los bisabuelos de don Jesús Arroyo. Aquí seguimos haciendo el mole con metate, porque estamos convencidos que el proceso de la molienda con metate le da un sabor característico al mole. Nosotros inclusive hacemos todo el proceso del nixtamal con un solo que tiene, asegurar la calidad de nuestras tortillas. Si algo nos llena de orgullo es ver conviviendo familias enteras en un ambiente sano, en un ambiente protegido, en un ambiente seguro y en un ambiente muy mexicano. Eso es Arroyo. Restaurante Arroyo, donde se celebra la vida y la buena comida.